Con el patrocinio de Unicentro Medellín. Este es Negocios en tu Mundo y vamos a estar con ustedes la próxima media hora para aprender y disfrutar del mundo empresarial. Juan Carlos Yepes y Paola Rueda, como siempre, llevándoles temas invitados que esperamos sean de su interés. Por ejemplo, vamos a hablar sobre la negociación. ¿Por qué es importante y qué debo tener en cuenta? Pues muy bien, un experto de Harvard, Armando Duarte, nos va a dar algunas claves. En República Dominicana estuve hablando con dos mujeres muy poderosas. Una de ellas es Glenda Umaña, quien estuvo durante 18 años en CNN. La vida le cambió y nos cuenta su historia. Y también compartiremos con la CEO de Philip Morris, República Dominicana. ¿Qué debo hacer para mejorar mi marca personal? Esa pregunta se la formulamos a Raquel Gómez, autora de un libro sobre este tema. Y además nos hace una prueba en vivo para que todos miremos cómo está nuestra marca. ¿Cómo generar un diálogo referente al crecimiento de una región? Pero sobre todo, teniendo en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible. Eso es Antioquia Sostenible y aquí les traemos un resumen. Quédense con nosotros la próxima media hora. A la hora de hacer una negociación hay que tener en cuenta varios aspectos. Pero hay algunos que son vitales, sobre todo a la hora de no negociar, que es un punto fundamental a tener en cuenta. Me acompaña Armando Duarte, que es negociador egresado de Harvard. Además, líder de negociación en tres importantes instituciones universitarias en Bogotá. Armando, bienvenido a nuestro programa de negocios. ¿Cómo vamos? Juan Carlos, yo estoy feliz, emocionadísimo de estar aquí contigo y de compartir con todos los televidentes de tu programa. Armando, yo creo que empezamos por extender este titular que decíamos de lo que hay que tener en cuenta para no negociar. O sea, ¿en qué momento es preferible retirarse? Y hay un primer momento en el que uno no debe salir a negociar, que es cuando, por ejemplo, en la empresa, cuando es de productos y tiene agotados los inventarios o definitivamente tiene copada la capacidad. Cuando su inventario o su capacidad se ha agotado, la mayoría de personas siente que deben regatear o que deben negociar eso, o que deben, digamos, intentar ver una solución extraña o extraordinaria a esos temas, cuando la realidad es que usted lo que debe hacer es obedecer al mercado. No todo exige ser negociado. Hay temas que se pueden resolver con soluciones comunes o simples. Entonces, cuando su capacidad o su inventario se ha agotado, no hay necesidad de negociar. Simplemente dedíquese a obedecer la ley del mercado. Si el inventario está bajo o si, digamos, si la oferta está baja, ¿qué es lo normal? Que suba los precios. Sube el precio, no se desgaste. Muy bien. Hay un tema y es cuando en la negociación aparecen, digamos, insinuaciones que pueden no ser éticas, no ser morales, atentar contra los buenos principios. En ese momento tampoco es conveniente negociar. En eso tienes toda razón. Y les voy a decir por qué. Porque en el momento en que usted excede a una petición que no es ética, la mayoría de personas no piensa en esto, pero la realidad es que usted le está dando poder de negociación a la persona que le está haciendo la oferta que no es poco ética. Póngase a pensarlo. Si usted accede a una oferta que no es ética, usted automáticamente está asumiendo lo que en Colombia llamamos un robo de paja. El otro automáticamente tiene poder sobre usted para ejercer en la forma de cuidado a lo delato, cuidado, acuérdese que usted hizo tal cosa por mí. Entonces, uno como negociador simplemente es una muy buena práctica de negocios. Ser juicioso y no ponerse a caer en esas invitaciones. Armando, hay una parte muy importante y es cuando la persona con la que uno está negociando, uno se da cuenta de que evidentemente está actuando de mala fe. También es momento de pararse de la mesa. Pues mira, cuando la contraparte actúa en mala fe, sucede algo muy particular y es que usted tiene que ponerse a pensar si esto es ahora que estamos negociando, qué va a ser después cuando el negocio entre en vigor. Si usted tiene una persona que está, digamos, muy astuta o muy, como decimos acá, muy avión, imagínese cómo va a ser cuando usted ya tenga el negocio en ejecución. ¿Usted va a poder estar tranquilo? Recuerde que la confianza es uno de los pilares de los acuerdos duraderos. Si usted no puede tener confianza en su contraparte, eso va a dificultar mucho las cosas. Entonces, cuando alguien muestre señales o banderas rojas de que no es muy confiable, es mejor parar porque si usted no puede confiar en ellos cuando está negociando, no va a poder confiar en ellos en la ejecución del contrato. Muchísimas gracias, Armando, por este tema tan interesante. A ti, Juan Carlos, por recibirme y a tus televidentes por el interés en este gran programa. Muy bien, este es Negocios para Aprender y Disfrutar del Mundo Empresarial. Y cuéntanos inicialmente, Glenda, cómo fue ese cambio de guión, ¿no te lo esperabas? Un guión inesperado, exacto. Así se llama mi conferencia, la conferencia que dimos hoy. Un guión inesperado, ¿por qué? Porque luego de 18 años soy parte de ese grupo que sale de CNN junto con 1.400 personas por una reestructuración, ¿no? Entonces, un guión inesperado porque a pesar de que tú piensas que puede pasar en cualquier momento, en una ola de despidos, quizá en el fondo dices, no, no creo que me pase a mí. De hecho, todos mis compañeros en ese momento me decían, ay, qué nervia, no sé qué. Y yo no estaba para nada nerviosa. Bueno, menos mal, porque igual salí, ¿no? Entonces, ¿para qué ponerse nervioso? No servía de nada. Yo decía, ¿para qué cruzar el puente antes de llegar a él? Sin embargo, Dios a uno siempre le tiene un plan. Y él me sorprendió con ese guión inesperado. Pero también, por ejemplo, salirse de una empresa como CNN, es muy difícil tomar una decisión como decirme voy, ¿no? A pesar de que tú a veces, yo estaba muy contenta, tengo que aclarar, pero quizá también no me he dado cuenta que estaba un poco cansada, no de las noticias, porque amo las noticias, amo el periodismo, pero ha sido maravilloso el explorar otras cosas, la vida de emprendedora, de empresaria, de viajar, de conocer gente como tú, no estaría aquí, de conocer de historias cara a cara, porque si bien en CNN es una vitrina de 50 millones de personas, pues es maravilloso también, pero no tienes ese contacto personal, porque estás en Atlanta la mayoría del tiempo. Y esto a mí me encanta, el poder conocer las historias de cada persona, de carne y hueso y de manera personal. Y es que en definitiva, pues son muchos años de periodismo, de estar detrás de esas historias, de compartir espacios maravillosos. Entonces, cuéntenos de pronto una de esas anécdotas periodísticas que quizás le enseñaron a ejercer con más rigurosidad, a estar cada vez mejor informada, porque en cualquier momento a usted la podían llamar, ponerle un viper en su época, o incluso llamarle, decirle, venga, transmita, cuéntenos un poco sobre esa tecnología. Bueno, claro, me encanta tu pregunta, porque una de las cosas, digamos, el cambio que fue llegar a CNN y acostumbrarse a que son 24 horas de noticias. Eso quiere decir que en las 8 horas de tu turno, si pasa algo, te toca a ti, aunque no sepas qué está pasando. Entonces, muchas veces me decían, no me decían qué era, sino sentate, porque claro, el proceso mientras te pones el micrófono o ese es mejor tenerlo puesto, me decían, no te lo quites por si pasa algo. Y al principio era muy difícil esa parte, adaptarse, porque estás acostumbrado a tener un poco de información. Luego, ya vas teniendo esa costumbre de ir comunicándote de una manera distinta con tu público, de decirle si tiene la información o no tiene la información. Sí hubo momentos muy duros y muy difíciles, como por ejemplo, un atentado, un atentado en el Medio Oriente, recuerdo muy bien, que no tenía ninguna información, pero las imágenes eran increíbles, y yo no tenía nada. Entonces, como estábamos transmitiendo, todo el mundo estaba viendo y nadie me estaba pasando datos. Y me decían, no vamos con tal corresponsal porque no tiene información. Y yo por dentro decía, pero yo no tengo tampoco ninguna información, ¿cómo me ponen ni siquiera a improvisar? Si son temas con los que tú estás familiarizados, pero ahí son temas que no y son complicados. Entonces, pues tú puedes describir un rato lo que está sucediendo con las ambulancias, etcétera, pero ya luego no. De todas formas, Paola, pues hubo muchas lecciones y experiencias difíciles, otras experiencias preciosas. Me tocó anunciar la liberación de Ingrid Betancourt, que yo sé que luego fue un tema bastante polémico en Colombia, pero sí me tocó anunciar ese momento y para mí fue uno de los regalos más maravillosos dar una noticia positiva, porque no siempre teníamos oportunidad de dar noticias positivas. Y estoy aquí con Liliana Cabeza, precisamente de la compañía Philip Morris. Pues Liliana, qué bueno, veíamos tu exposición hace un momento, cómo decías que realmente para empoderarnos lo primero era creérnosla. Pues bienvenido, qué bueno tenerte acá en Negocios en tu Mundo. Sí, yo como les platicaba hace ratito, me parece que nosotras las mujeres tenemos una gran labor en seguir apoyándonos unas a otras, porque yo creo que todas tenemos la capacidad, las competencias, al igual que los hombres, yo creo mucho en la equidad de género, sin embargo también veo que nosotras como mujeres podemos apoyarnos, porque nuestros ciclos de profesión son diferentes, también tenemos ciclos fértiles, entonces tenemos que entender esas etapas y si como mujeres no nos apoyamos, difícilmente vamos a llegar a la cima. Así es que con Liliana estuvimos mirando un término maravilloso que lo vamos a ver en mi conferencia más adelante y es el de la sororidad, cómo mujeres apoyan a mujeres y sobre todo también hablábamos de la importancia de esos indicadores de gestión de esa data para mostrar que el tema de inclusión paga, cómo se vive desde Philip Morris. Mira, yo no me gusta meterme mucho a la data, pero ya que tengo la puerta abierta voy a entrar en ella. En Philip Morris somos una empresa en la República Dominicana que contamos con el 58% de mujeres y la diferencia la hacen los hombres. Lo que yo puedo ver claramente es que cuando una empresa tiene un balance por encima o el 50-50, tienes mejor atracción de talento, tienes menos costos en retorno de la gente, se te va menos gente y tienes el mejor talento del mercado buscándote como compañía, porque saben que tienes sistemas que apoyan precisamente a ese balance, como maternidad extendida, como paternidad extendida, como horarios flexibles. Nosotros tenemos muchos sistemas de apoyo que permiten precisamente flexibilizarte para atraer el mejor talento de la industria o el talento del mercado, digamos. ¿Qué libros podrían ser muy útiles para quienes están empezando a emprender? Esa pregunta se la formulamos a Luis Fernando Páez, de Grupo Planeta. Y aquí están cuáles son sus recomendados. Un cordial saludo a todos los televidentes. Hoy quiero recomendarles tres libros que son clásicos para el emprendedor. Hoy en día se trata de Generación de Modelos de Negocio, Diseñando la Propuesta de Valor y Tu Modelo de Negocio, todos escritos por el mismo grupo de autores, liderado por Alexander Osterwalder, Ellos se han consolidado como líderes en emprendimiento y en ayudar a los emprendedores en todo el mundo a mejorar cómo crear sus negocios y cómo implementarlos a largo plazo. ¿Qué es lo que hay que hacer para mejorar siempre nuestra marca personal? Esa fue la pregunta que le formulamos a Raquel Gómez, una autora especialista en este tema. Y esto fue lo que nos respondió. Hablar de marca personal es un tema que me seduce y me toca el corazón. Quiero decirles que descubrir la marca personal me cambió la vida y quiero que se la cambie a cada uno de ustedes. Trabajar en la marca personal es como hacer una junta directiva personal de uno mismo y preguntarse un día realmente qué he aprendido en la vida, cuáles son las experiencias, cuál es mi mayor activo, cuál es realmente ese patrimonio que tengo de cualidades y de habilidades. Absolutamente todos los tenemos. Así que vale la pena hacer un proceso que a veces se confunde con el tema de marca personal, que es personal branding. Cuando te dedicas a hacer personal branding es desarrollar tu marca personal. Y ahora vamos a formular a Raquel un reto, que sea en vivo, una prueba de lo que significa la marca personal. Raquel, ¿acepta el reto? Listo Juan, acepto el reto. Mira, un ejercicio fácil para todas las personas que nos están viendo es pregúntale a cinco amigos, escoge cinco interlocutores de tu vida, que pueden ser un jefe, ex jefe, puede ser un hijo si lo tienes, puede ser un hermano, puede ser un ex novio, una ex pareja, un ex marido también, porque te conoce muy bien, dicen que la gente se conoce más a la salida que a la entrada, entonces te debe conocer muy bien. Y a un gran amigo, gente que te haya conocido en diferentes facetas de la vida, y le pides que te diga tres características de tu marca personal que sean muy relevantes, por los cuales te recordarán por siempre. Que seguramente el día que te mueras y que estén en los funerales, todo el mundo va a mencionar esas tres características tuyas. Y a la vez que te diga tres que no son tan buenas y que deberías mejorar. Pero haces esa entrevista a esas cinco personas de manera individual. Y tú has previamente hecho tu propio ejercicio, tu propia junta directiva. No te vas a sorprender que cuando unes todo lo que la gente te dijo con lo que tú también escribías de ti, vas a llegar a unas conclusiones muy interesantes acerca de tu marca personal. Es el primer ejercicio y el primer paso para saber quién eres y sobre todo cómo te está percibiendo la gente. ¿Cómo te percibes tú? De pronto vas a entender que habrá cosas de tu personalidad y de tu marca que todavía están escondidas para muchos, pero que tú sabes que las tienes. O de pronto vas a descubrir que hay cosas que estás comunicando de manera muy potente y que no eres consciente todavía de eso. O sea que ahí tendrás un camino. Haz ese ejercicio. El primer ejercicio de marca personal. Y seguro será un principio muy importante para lo que quieres hacer en tu vida. La asociatividad es sin duda una de las características que mayor aporta al emprendimiento. Hoy, Antonio Díaz, director de la Asociación de Emprendedores de Latinoamérica, nos cuenta sobre esta característica y otras más. El primer tip que me encantaría compartir con los emprendedores parte de la construcción de redes y de conectarse correctamente para crecer. Uno de los temas fundamentales para que una compañía, digamos, tenga éxito, un emprendimiento tenga éxito, parte de identificar correctamente los contactos que necesitamos en las diferentes áreas, en donde vamos necesitando ayuda para que la compañía paso a paso vaya creciendo. En ese sentido, la búsqueda de correctos inversionistas, correctos mentores, correctos asesores, expertos en temas puntuales, como mercadeo que tenga que ver con lo que uno está haciendo, personas que sepan de publicidad con lo que uno está haciendo, tener el financiero siempre cerca, pero que sepa del sector o donde uno está emprendiendo, es fundamental. Me parece que es importante que puedan identificar esas personas y hagan las búsquedas correctas para saber quiénes son, porque así se van a ahorrar muchos esfuerzos y van a aprovechar de la experiencia que tienen estas personas con su sector y van a poder crecer más rápidamente. El segundo tip tiene que ver con nuevos métodos para emprender efectivamente. Muchas veces tratamos de crear ideas revolucionarias y de buscar mercados, identificar oportunidades en mercados y eso a veces cuesta un poquito más de trabajo en el momento de emprender. Creo que si uno puede hablar con compañías, identificar las necesidades en grandes compañías y logra, digamos, emprender y generar innovación dentro de esas compañías para ayudarles a crecer, pues va a solucionar varios temas rápidamente. Las compañías grandes tienen el mercado, tienen los recursos para apoyarles en su emprendimiento, con lo cual usted ya ha superado una cantidad de barreras. Entonces, digamos que una de las invitaciones es a emprender, una de las maneras de emprender es acercarse a empresas, identificar necesidades que tengan y hacer unas propuestas inteligentes que les puedan servir a estas compañías para generar innovación a su interior y así mismo ustedes se pueden beneficiar en el proceso de emprender. ¿Qué papel juegan las áreas de tecnología en las organizaciones? ¿Son tácticas o estrategias? Nos lo contará María Clara Choquer. Antioquia Sostenible, una apuesta para integrar esos objetivos de desarrollo sostenible, los 17, al desarrollo de una región. Quizás una de esas competencias que los directivos recurrentemente quieren mejorar es la de toma de decisiones. Hoy les vamos a decir una manera fácil para que hoy tome esa decisión que ha estado procrastinando o postergando. Piense en eso que usted ha estado aplazando. El cerebro aprende ya sea alejándose del dolor o acercándose al placer. Así es que identifique en esa decisión que usted debe tomar qué es eso que podría pasar, qué es eso negativo que podría pasarle si usted no toma esa decisión hoy. Trate de magnificarlo, de agrandarlo, así, así. Dibújelo incluso. ¿Qué es lo que podría pasar si usted no toma esa decisión? Ahora, piense en eso positivo que podría pasarle si usted comienza a partir de hoy a hacer eso que tanto ha estado postergando. Magnifíquelo. Trate de dibujarlo. Busque incluso una imagen que pueda pegar en una cartelera o en su celular. De esa manera, su cerebro estará identificando qué lo aleja del dolor y qué lo acerca al placer. Y así podrá dar el paso más fácilmente y tomar esa decisión que tanto ha estado postergando. Las áreas de tecnología de las empresas cada vez son menos operativas y deben ser más estratégicas para alinearse con los objetivos corporativos. Ese es el tema que vamos a trabajar con María Clara Choquer, la fundadora de Choquer Testing. Bienvenida, María Clara, a Negocios en tu Mundo. Hola Juan, sí, hemos descubierto que definitivamente las compañías tienen que entender que cada una tiene una diferencia, eso es lo que llamamos la estrategia. Cuando se vuelve explícita y uno escoge dónde quiere posicionarse en un mercado, en un segmento, en una industria, cómo va a competir y marca la diferencia para ser el líder, ahí hablamos de estrategia. Cuando uno define eso para volverlo realidad, porque uno está aquí, ese gap, ese espacio lo tiene que cubrir uno con tácticas. Y ahí entra todo el tema de TI. Ahora con el tema de digitalización en el mundo, que cada vez la tecnología, no solo como apoyos a volver mis procesos más veloces, sino a nuevos modelos de negocios que cambian culturas, industrias. Si usted ve, hay industrias como los taxis que están cambiando dramáticamente por temas como Uber o los de hotelería están haciendo, hay unas disrupciones. La tecnología no se convierte solamente en un tema operativo de eficiencia, sino en un tema que me va a ayudar a la sobrevivencia de mi negocio. Y eso es lo que me gustaría hablar en esta conferencia, de cómo las áreas de TI, de convertirse en un tema operativo, se convierten en punto vital para cumplir la estrategia de las organizaciones y casi que la sobrevivencia de las mismas. Bueno, me parece que es importante que demos un adelanto de qué es lo que la gente va a ver en ese hangout que vamos a hacer a través del canal de negocios en TM. Explicamos cuáles son las principales problemáticas y situaciones que estamos viendo hoy en tema general de tecnología, como te decía ahorita, como estamos viendo los departamentos de tecnología o sistemas, como se quieran denominar. ¿Por qué se comportan así? Algunas recomendaciones. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, cómo acercar el negocio deliberadamente, se debe acercar tecnología y tecnología se debe acercar a negocio. Un territorio socialmente responsable es aquel territorio en el cual cuatro grandes fuerzas se alinean para desencadenar las condiciones que hacen posible el desarrollo humano y sostenible. Esas cuatro fuerzas son la gerencia responsable de las organizaciones privadas, públicas y sociales, la cooperación internacional, las políticas públicas y la participación comunitaria. Una gerencia responsable es aquella que dirige la organización, que lleva a que la organización cuide a las personas, cuide al planeta, cuide a la economía y cuide a la sociedad como un medio importante para ella misma cuidarse. Todo lo hemos venido haciendo de una u otra manera, desarticuladamente. Este es el momento para Antioquia y este es el momento para empezar a pensar de manera articulada los diferentes ejes que tiene la sostenibilidad. Existen tres grandes realidades, una Antioquia que es pujante, centrada en el Valle de Aburrá, una Antioquia que está cerrando brechas, que son las áreas cercanas al Valle de Aburrá y una Antioquia olvidada, comillas, que son las regiones más alejadas. Los ODS son 17 objetivos que Naciones Unidas aprueba el año pasado y que los países miembros son invitados a sumarse a esta iniciativa. Nosotros como Medellín nos estamos sumando a esta iniciativa y es por eso que quisimos hacer visible el sello de ODS en los proyectos que están dentro del plan y además quisimos incorporarlos en la medición que tendremos de seguimiento al plan de desarrollo. Por eso este ejercicio de hoy es valioso, porque comenzamos a construir nuevamente una mirada al 2030, ojalá fuéramos al 2040, pero fundamentalmente no es solo la mirada, sino cómo articular. Nuestro reto es entonces modificar el bajo nivel de articulación y concertación que tenemos los actores en el territorio de Medellín, el Valle de Aburrá y Antioquia para lograr el desarrollo sostenible, sustentable, la equidad humana y territorial, la convivencia y la paz. Y ahora llega la maratón de emprendimiento del programa Negocios en tu Mundo, vamos a estar todos los martes, Paola. Claro que sí, Juan, nos encontraremos a las 5 y 30 de la tarde en la entrada principal del Centro Comercial Unicentro de Medellín. Allí estaremos hablando de emprendimiento con público en vivo y también con público por Hangout de YouTube. Así que la recomendación es que nos sigan en las diferentes redes sociales, recuerden que estamos en YouTube, nuestro canal es Negocios en TM, para que vean esas transmisiones como la de Unicentro. Igualmente estamos a través de Twitter con arroba Negocios en TM y nuestros Twitter personales, arroba Juan Carlos Ye y arroba Paola Rueda López. Y Paola, felicitarla por esa hermosa portada en la revista nueva, ahí estamos justamente viendo las imágenes y qué bueno que una publicación tan importante que circula con los principales diarios del país, la destaque como una madre insuperable y una excelente profesional, qué bueno. Pues Juan, de verdad que lo importante es ese mensaje central que había de equidad de género y también de felicidad como decisión. Si alguno de esos mensajes nos cala, maravilloso. Bueno, muy bien, vamos a dejar a nuestros televidentes por hoy con el video de la semana. Que lo disfruten. Es un placer para mí saludarlos hoy en Negocios, estar hablando de inspiración con uno de los grandes, con Tal Ben Shahar, quien habla de felicidad precisamente en la Universidad de Harvard, una de las principales materias, una de las más famosas en esta universidad. Pues bienvenido Tal, es un placer para mí tenerlo en nuestro programa Negocios. Muchas gracias, gracias, es genial estar aquí. Uno de los temas principales que trató Tal en su conferencia aquí en Wobi fue precisamente el de estar en el aquí y en el ahora, esa capacidad de tener ese... Gracias. 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 Gracias.